Los momentos más importantes de nuestra vida, aquellos que nos hacen más felices, los que vivimos con las personas que más queremos, esos son los momentos que siempre intentamos mantener en el recuerdo. Plasmar esos recuerdos en imágenes inolvidables es cosa de los profesionales gráficos. En los Palacios de Villafranca existen muchos y muy buenos fotógrafos que llevan gran parte de su vida retratando los instantes más personales de todas las familias palatiegas. Entre estos fotógrafos se encuentra el popular José Manuel Cerrada, popular y conocido en nuestra localidad por su simpatía, por ser afable y cordial con todos los que requieren sus servicios y también por su profesionalidad. Su negocio que mira la Rotonda de la Unión desde hace ya dos décadas cerraba sus puertas durante dos meses por la aparición de la pandemia. Este tiempo que ahora recuerda Cerrada es lo que han podido vivir de la misma manera muchos de sus compañeros. Pues nosotros malamente no, porque hemos estado los dos meses y pico eso que hemos estado cerrados, después ya cuando pudimos abrir, tú sabes, tuvimos dos semanas por lo menos que no había casi nadie, no sé, las bodas se han aplazado para el año que viene, las comuniones, ahora se están empezando a hacer algunas comuniones, que si seguimos así haciendo algunas comuniones, por lo menos el año a lo mejor medio, medio lo vamos a, no va a ser tan mal como parecía, pero bueno, a ver qué pasa, si sigue así la cosa. La pandemia truncó los proyectos de vida de muchas personas, sobre todo de muchas parejas, que veían cómo la celebración de su boda se aplazaba para una futura fecha. Me llamaban, sobre todo la gente me llamaba a mí, y decía, escucha que yo tenía un reportaje, digo, no te preocupes, que cuando esto se solucione, cuando se diga, pues, entonces ya cogeremos citas nuevas y todo esto. Había gente que me llamaba a mí, algunas bodas he tenido yo que llamar, porque se aproximaba la fecha y claro, y entonces pues se han puesto para el año que viene y así. Cerrada reconoce que han sido meses muy duros. La fuente de ingresos de su casa también dejó de emanar recursos. Pero ahora esto no, esto ha sido muy fuerte, eso no lo esperaba nadie, dos meses, así, y eso cuesta trabajo. Yo también, mis padres me han ayudado un poco, porque dos meses sin coger un duro, cualquiera no lo puede, y pagar, o que pagar las cosas y todo, jaleo. En el momento en el que el alivio que fue dando la desescalada se lo permitió, José Manuel Cerrada volvió a retomar su actividad. Yo cuando abrimos fue, creo que fue el día 11, que ya dijeron que este tipo de negocio podíamos abrir. Yo digo, mira, aunque no tenga mucho que hacer, pero yo estaba allá calzado, está en mi casa, sin hacer nada. Y porque yo soy una persona que yo me tiro aquí a tarde para adelantar, para adelantar, para adelantar las cosas, y lo tenía todo adelantadito, y los dos meses que estuvimos sin hacer nada, yo tenía que haber tenido algunas cositas atrasadas para irlas haciendo poco a poco, pero bueno. Poco a poco, este fotógrafo ha ido recuperando trabajos, afronta con optimismo el futuro, aunque también con prudencia, porque la presencia del virus crea mucha incertidumbre a todos. Más que todo, las comuniones, lo que estamos haciendo ahora, que casi todas las tardes salimos a hacer comuniones, al exterior, porque claro, queremos hacerla en el exterior, para que estén los niños más cercanos tanto y eso, para que no vaya a hacer un contagio. Y vamos por las tardes, vamos a los parques a hacer fotos de comunión, y se está viendo un poquito más, la cosita se está viendo mejor, un poquito mejor, pero claro, hasta esto, como siempre digo yo, no se sabe hasta el final de año, no sabemos el año si va a ser más bueno o más malo. Estos días, José Manuel recibe en su estudio a muchos pequeños que el próximo mes de septiembre irán por primera vez al colegio, y para su matriculación necesitan las típicas fotos de carnet. Cerrada los recibe con mucho tacto, con mucho cariño y mucha limpieza. Ahora cuando viene sobre todo la foto de carnet que estamos haciendo para los niños de la guardería y de los colegios, siempre limpiando, cuando sale un niño, desinfectamos el sitio, el mostrador, y antes hacíamos la foto de carnet dentro, ahora la hemos sacado aquí fuera para hacer la foto aquí, para que no entren dentro y para que haya menos contagios. La fotografía siempre acompaña a José Manuel, porque la fotografía forma parte de su vida. También ha estado presente en su confinamiento. Ahora acumula gran cantidad de instantáneas realizadas en este tiempo desde todos los rincones de su azotea, y de muchos palaciegos a los que captó cuando tuvo la posibilidad de salir a la calle. Me gusta tanto la fotografía, que yo ya pensaba, digo, no hay un rincón en mi azotea para hacerle fotos. En los dos meses, en mi azotea, echando fotos todos los días, incluso pasaba un repartidor, el de Javier de Aliexpress, le hice una foto de Jervo Alcón, y se la mandé por WhatsApp, y me dio un solas gracias porque le gustó mucho, y así, y ya cuando se podía salir, o cuando iba a comprar pan, por ejemplo, me llevaba una camarita pequeña que tengo y le hacía fotos a toda la gente. Yo he echado muchas fotos, sobre todo me gusta hacerle fotos a las personas mayores, y con mascarilla, y no sé, hay una foto que le hice a un vecino de mi madre, que había llovido, y hay un charco en la calle, que también está en Instagram, y se ve el hombre reflejado en el agua, y se ve una foto fantástica, me encanta. Esta foto es cuando pase tiempo, y veamos esta foto con mascarilla, la gente por la calle con mascarilla, incluso los bautizos que estamos haciendo ahora van con mascarilla, digo, este niño que está bautizando con tres meses, cuando tenga 20 años y vea sus fotos de sus padres con las mascarillas, pues eso es para la historia, eso estará bonito verlo cuando pase tiempo. En mi Instagram podéis mirarlo, arroba fotos cerradas, y seguirme, que tengo muchas fotos de todo puesto, de todo lo que voy echando, siempre pongo alguna. José Manuel Cerrada, con la gran satisfacción que le produce realizar cada día su trabajo, vuelve a estar disponible para ayudarnos a recordar los momentos más inolvidables de nuestras vidas.